¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión no salimos a Mochilera pero nos venimos a ver a un parque, uno de los parques más grandes de aquí de Guadalajara. Es un vaso regulador y un pulmón para tanta contaminación que tenemos aquí en Guadalajara. Este parquecito se inauguró por ahí en 1978 siendo el gobernador Flavio Velasco de Romero. Lo curioso de este parque es que está en plena zona industrial y por eso fue construido, más que nada para eso, para darle un poco de respiro o para purificar un poquito el aire contaminado que está en medio de la ciudad. Así que vamos a dar un recorrido a ver cómo nos va aquí, te voy a enseñar algo que a mí, a mí en lo particular me encanta esa parte, es un ferrocarril. Ahorita que llegamos allá te lo voy a mostrar y a ver qué te parece ese ferrocarril. Déjame te cuento, este parque en su tiempo dice por ahí que tenía más de 10 hectáreas de áreas verdes. Pero ahorita en la actualidad solamente cuenta con 6 hectáreas y aparte pues tiene un lago artificial. Que este lago artificial más que nada es como un recipiente porque lo que es esta zona se inunda demasiado. Entonces lo construyeron para darle una solución a las inundaciones que se hacen en el temporal de lluvias. Pero como te comento es de los parques uno, de los más viejos de Guadalajara y de los más grandes. Chequete allá todo el lago. Aquí en la temporada de primavera llega la garza blanca y se llena de garzas aquí pero montones. Y la zona arbolada, que te puedo decir mira, a gusto. Todo muy sombreado. De hecho los árboles que son ficus, también hay pino y eucaliptos. Anteriormente había naranjos y limones. Pero ya ahorita ya no. Esos ya se acabaron. A ver si allá al fondo todavía alcanzamos a ver. No, todavía no se alcanza a ver. A lo que venimos a este parque. Así que déjale, sigo caminando para llegar a lo que es el museo del tren. Ahí está amigos. La famosísima locomotora 3027. Este ferrocarril fue traído a este parque en el año de 1999. Ya que es una pieza de colección. Y la trajeron como exposición o como museo aquí al parque. Y desde entonces ha sido el atractivo. De todos los visitantes. La locomotora. Ahí está. Y sus furgones. Nacionales de México. Ferrocarriles nacionales de México. ¿Cuántas historias amigos? Vamos a ver arriba. Por acá. Por acá. Por acá. No hay захvertiren. En un estéril. No hay esp framework. No haynie. Muy viejo. Sí. No hay. No hay espύium. Sí. ahi esta una crua amigos vean el tamaño de estos engranes y como les digo si que era era toda una aventura viajar en el tren mi destino casi siempre fue Guadalajara Tuxpan y arriba Tuxpan si como no ya estan los vagones de pasajeros amigos ferrocarriles nacionales de México ferrocarril de la ferrocarrileria vamos a verlos por dentro que ya me imagino lo que hay esto era un vagón de pasajeros de segunda clase amigos por aqui pasa el boletero y en esta parte arriba de las ventanas habia un lugarcito donde metia tu boleto que decia cuantos lugares tenias aqui esta otro bueno a los boleteros le decían garroteros y ellos subian y te revisaban tu boleto y tu destino para que no te fues a pasar a otro lado que no era tu destino que pagaras nada mas de aqui a Sayula y te bajaras hasta Manzanillo ya esta un vagón de combustible por ahi andan unos chavos haciendo tambien su video de rap y este ultimo vagón le llamaban el vagón del cabuz que regularmente saludos para los amigos que estan haciendo su video de rap es el cabuz donde iba todo el personal del tren y aqui con los amigos haciendo sus videos ellos se presentan por favor quienes son ustedes a ver y que nos sigan en sus canales el crack Gonzales ahi en el youtube soy de Miravalle de puro rap malandres de todo tambien de amor y aca le adoro HSM porque sigan ahi estamos orale de este lado ahi estamos de One Motherfucka de este lado 374 Music ahi me pueden seguir en las redes sociales orale ya se la saben por eso si saludos ahi Lalo Mochilero se apoyan vale ya esta gracias ahi andamos vale y que tal amigos que les pareció este pequeño video de aqui del parque liberacion o parque del Dean mejor conocido como el parque del Dean porque el Dean o la palabra Dean se les daba o se les otorgaba a los monjes que podian ya gobernar o regir alguna zona entonces en este caso desconozco porque le digan el parque del Dean pero asi lo conoce la gente como el parque del Dean pero es el parque de la liberacion y pues no me queda mas que despedirme decirles que le den like al canal suscribanse activen la campanita y sigan ahi a los amigos de Enrap que tambien andan haciendo suruchita todos andamos picando piedra para ver como nos va en Youtube asi que nos vemos hasta la proxima adios adios ¡Gracias!